La experiencia es distinta que cuando toques un repertorio clásico, que ven de ser compositores del siglo XIX para este costado, y es distinta pero fundamentalmente por el lenguaje que nosotros somos músicos clásicos, y estamos habituados a tocar música sinfónica clásica, incluso la que se compone actualmente, y en la banda municipal el trabajo que hace habitual en las festas, en los concertos del templete, en los concertos del auditorio, pero en los repertorios, como ya te he dicho. La experiencia de tocar música contemporánea te desperta un poquete, te aviva un poquete, y te hace descubrir cosas que habitualmente no. Y consideres que también puede servir como revolución para la banda de descubrir música nueva, o formas de interpretar nuevas. Pero todo lo que hace que tu obres los ojos para ver qué es lo que está pasando ahí, siempre es positivo, y este es el caso, cuando toques música que no estás habituado a tocar, pues hace que el interés se desperte, claro. Y tendrá la su parte de ventaja y la su parte de desventaja, porque al final un compositor clásico no va despertar el cap, en cambio el compositor que está vivo sí que está ahí y puede sentir que puede juzgar el su trabajo, más que un compositor que ya no está vivo, claro. Sí, bueno, sí que n'hi ha compositors vils, porque afortunadamente n'hi ha molts compositors que escriuen música per a banda, pero en lenguajes clásicos, y también estamos en contacto y también vienen y también participen. Més que estigua presente el compositor es el tipo de lenguaje que utiliza, que en este concert, por ejemplo, has tenido que estudiar anteriormente a l'assaig qué es lo que quieren decir cada uno de los signos que el compositor escriben. De manera que tienes que hacer un trabajo previo de estudi de un nuevo solfecho. ¿Y cómo reacciona la banda? Davant de nuevos lenguajes o nuevos símbols en la partitura y nuevas tímbriques, ¿no? ¿Cómo reacciona normalmente? También tengo que decir que Fentonora a la Veridad no es la primera vez, y no quiere decir que todos los concerts no siguen en China, pero la banda va tocando música de este tipo desde los años 70. Ahora, que se hace un concert o que de cuando en cuando entra una obra, es cert, que es el 98%, digamos el 99% de repertori, l'altre, sí, pero a la banda no li ve de noves. Clar, clar, clar. Y vos, bueno, tú, te vaig a tutejar, consideres que también es positivo para el público trobarse en un programa obres contemporáneas, obres de hoy, juntas con otras obras más clásicas? Sí, mira, yo tengo siempre una frase coloquial que dice que la música solo vale para tres cosas, o para cantar, o para bailar, o para despertar emociones y sensaciones. Es el caso. Esta música, pues en muchos casos no se podría bailar, coreografiar sí, pero no bailar con un paso doble. De manera popular. Claro, no se podría cantar, algunos fragmentos sí, pero sí que te despertas sensaciones y emociones y la verdad es que el repertori concret que se ha triado para el concert de Guany es fantástico. Entonces, convidemos a todo el mundo a que pueda gaudir de este maravilloso concert de la banda municipal de Castelló. Gracias al mestre José Vicente Ramón para prestarse a los micrófons de Microcosmos. Muchas gracias. Muchas gracias. 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 Gracias por ver el video.